De ya a continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Miguel Antonio Escorcia Rodríguez, conocido como el nene de 20 años, llegó sin signos vitales a un hospital de Valledupar tras recibir siete disparos en el sector de Altos de Pimienta. Según informes policiales, dos sujetos en motocicleta cometieron el crimen y se dieron a la fuga. En los resultados de las pruebas Saber 11, 12 instituciones educativas de Valledupar mostraron una notable mejora, según el informe del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES. Gracias a dichos resultados, varias instituciones ascendieron significativamente en sus rangos. Un hombre fue herido en la boca y el cuello tras un tiroteo en el sector de la Macarena de Valledupar. Yesid Brito, de 53 años, bajo sus propios medios, se trasladó en una motocicleta a un hospital de la ciudad. La víctima permanece estable y fuera de peligro, recibiendo atención médica. La defensa civil colombiana seccional CESAR realizó un reconocimiento a diferentes instituciones y medios de comunicación, incluyendo al canal CNC Valledupar, por su servicio y apoyo con la comunicación del riesgo en la región. Valledupar estará representada en el reinado Señorita Maja Colombia, que se realizará del 11 al 16 de diciembre en Corozal, Sucre. En este reinado se va a calificar bastante la elegancia de la mujer, el porte, cómo se representa ella hacia las demás personas. Tenemos el desfile de carreta, tenemos el desfile en traje de baño, que por donde se va a hacer en playa. Va a ser bastante emocionante, también vamos a estar en un evento donde todas las candidatas vamos a tener un vestido de Manola, donde ahí sí se va a ver la elegancia, el porte, donde vamos a ver, bueno, y va a ser la hora de la verdad, y vamos a ver quién es la que porta más elegancia ahí, esa voy a hacer yo, con el favor de Dios. Cientos de personas, incluyendo familiares, estudiantes, profesores y allegados, se reunieron en el corregimiento de Atanques para rendir una sentida despedida al docente Alberto Mario Maestre Pumarejo, de 41 años, quien falleció de manera trágica mientras intentaba salvar a una niña en el río Pontón. Con bombas blancas y flores, la comunidad educativa y la familia del destacado profesor le brindaron un último adiós en una calle de honor. La Liga de Fútbol del Cesar presentó oficialmente a los 25 integrantes de su selección masculina sub-13 en una emotiva ceremonia. Este equipo representará al departamento en competencias regionales y nacionales, demostrando el talento y la pasión de los jóvenes cesarenses por el fútbol. Hay niños de todas las escuelas del departamento aquí presentes, niños que vienen con un trabajo deportivo desde muy chiquitos y que hoy tienen la oportunidad, sus 13 años, de venir a conformar la selección Cesar. Talento es lo que nos sobra, yo quiero que entre todos nos unamos a apoyar a nuestra selección Cesar sub-13 y a creer en esto, que es lo nuestro. En Valledupar se fortalecerán las alianzas futbolísticas regionales en el Cesar. El anuncio de un convenio que firma el Rayo Vallecano con la marca Regulo Pineda Sport Management. Somos agentes para Colombia de la academia del club, de uno de los clubes más importantes de España como lo es el Rayo Vallecano. El Global Methane Hub lanzó el proyecto Transformación Energética a Nivel Residencial para reducir emisiones contaminantes y promover la eficiencia energética en Brasil, Chile y Colombia a través de la electrificación de estufas y cocinas en hogares de estos países. ¡Gracias!